No sabías que era tan frágil mi corazón Y que tú lo romperías No sabía que me entregaba A quien solo me daba un capricho de su alma vacía Perdóname por soñar con fantasía Perdóname, yo pensé que me querías No imaginé que fingías cuando me abrazaste ayer Perdóname amor, perdóname amor Perdóname por querer cortar tus alas Perdóname por atarte a mis mañanas Por no saber que en mi vida ibas de paso Nada más Perdóname por amarte de verdad No sabía que ese perfume del amor Pronto se evaporaría todavía Siento en mis labios El veneno fatal que de tus labios falsos bebía Perdóname por soñar con fantasía Perdóname, yo pensé que me quería No imaginé que fingías cuando me abrazaste ayer Perdóname por soñar con fantasía Perdóname por soñar con fantasía Perdóname por soñar con fantasía Perdóname por querer cortar tus alas Perdóname por atarte a mis mañanas Perdóname por soñar con fantasía 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 No sabes que en mi vida ibas de paso nada más, perdona por amarte de verdad, perdona por amarte de verdad. Gracias por ver el video.